Gracias Marcia y el día de hoy hablábamos de maquillaje resaca y para eso nos acompaña Carolina Chan, que es maquilladora profesional que el día de hoy nos va a enseñar este maquillaje que dice que es sencillo y es práctico y es facilito de hacerlo Carolina, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos Gracias por la invitación ¿Qué se trata el maquillaje resaca y por qué resaca? Bueno, como la palabra mismo lo dice, resaca no es por una mala noche que has tenido el día anterior entonces al siguiente día estás con ojeras, estás sin ganas de maquillarte Y el cansancio se nota Claro, el cansancio se nota, entonces lo que queremos hacer es maquillar súper rápido por algo que se vea bonito ¿Qué es lo que necesitamos para hacer este tipo de maquillaje? En primer lugar vamos a utilizar una base líquida y vamos a ponerla en todo el rostro ¿Eso lo aplicamos en todo el rostro de forma normal? Sí, preferible siempre con una brocha en movimientos circulares Para evitar los pliegues y que se marquen Ya, luego vamos a lo más importante de este maquillaje es el cubrir las ojeras Para esto vamos a utilizar un corrector de color naranja Ya que el tono naranja significa salud Entonces vamos a ocuparlo Si no tenemos el pincel apropiado para... Lo podemos hacer con los dedos, o sea yo cuando me maquillo yo mismo lo hago con los dedos Porque es mucho mejor, incluso calienta más el producto y se adhiere mucho mejor a la piel Ah, ok ¿Ya? Para que ustedes también puedan realizarlo en casa que es este el color, la tonalidad naranja Que no tiene que ser tan naranja encendido sino... No, claro porque para que se pierda en la piel, ¿no? Tal como vemos aquí, se pierde ¿Ya? Este tono tapa completamente toda la ojera Ahora vamos a coger un delineador negro que sea súper suave, que ruede Mira para abajo por favor Y vamos a delinear la parte de arriba Ajá O sea hacemos un delineado sencillo Sí Que no sea ni gato, que no sea ni extremadamente grueso No Algo súper pegado a las pestañas Ahora mira para arriba Lo mismo en la parte inferior, también vamos a delinear Tiene que ser bien cerca de las pestañas, ¿verdad? Pegadito a las pestañas, exacto Lo más cerca que usted pueda, así que... Ajá Luego vamos a coger esta, esta brochita que es como esponja Ajá Que es para, es una brochita que normalmente le dicen smudge Ya Es para difuminar, mira para arriba Si no tenemos esa brochita, ¿podemos hacerlo con un cotonete o tú no lo recomiendas? No me gusta mucho el cotonete porque se pega el algodón Ya Entonces te puede quedar ahí Entonces lo vamos a difuminar Entonces intentar de que sea con una brocha que tenga por lo menos la forma Exacto Redonda para poder difuminar para abajo Claro, podemos hacerla con una brocha tipo pincel también, ¿no? Claro, porque uno no siempre tiene todos estos, todos los accesorios Pero puedes, dentro de lo que tienes, puedes utilizar lo que te puede servir Y vamos a llevarlo hasta aquí adentro con la difuminada, no con el lápiz Ah, no con el lápiz Ajá Para que no sea tan marcado Y también porque a veces se tiende a hacerse una lagañita negra en esta esquina, muy fuerte Entonces mejor lo llevamos con el difuminado Ya Luego para sellar esto, vamos a ocupar una brocha plana Ajá Esta brocha plana con sombra negra Negra, ok Para difuminar, para sellarlo, perdón Y también lo vamos a difuminar Mira para abajo Hacia arriba Moki Ya Al delinear Sin haber maquillado todo No, exacto Más bien es como para que usted parezca que está súper maquillada, pero no está súper maquillada Exacto Esto igual lo podemos hacer con algún pincel que tengamos el mismo con el que difuminamos Y le aplicamos la brocha y lo hacemos hacia arriba Sí, también, también Intentando de que Sí, sí se puede Mira hacia arriba, por favor En el caso de la parte de abajo Lo hacemos para abajo Para abajo Así como le estoy haciendo Porque así también evitamos meter el polvito dentro del ojo Ya O sea, en realidad necesitamos para irles repitiendo hasta donde vamos con Carolina La base que se aplica normalmente en su rostro que vaya de acorde a, que sea acorde a su tono de piel Va a aplicar luego de la base, va a aplicar el corrector que sea de color naranja Que no sea un naranja intenso, sino que sea un naranja que va igual también con sus tonalidades de piel Que se pierda en el tono de piel Que se pierda justo con su misma tonalidad en la piel Y luego va a delinear lo más pegado a sus pestañas En la parte superior y en la parte inferior Luego con una brochita Si es que no tiene de tipo esponjita, pero tiene una brochita redondita Va a ir difuminando este, el delineado Y con otra brocha o con la misma O sea, o si tiene plana, con una plana Y si no con la misma Tratar de aplicarle con sombra negra Para que pueda sellar lo que acaba de difuminar Y lo hace hacia arriba Excelente, hasta hoy Hasta ahí voy Perfecto Ahora ahorita arrisé las pestañas Y vamos a poner Mira para abajo El rímel También bien pegadito desde abajo hacia arriba Con este tipo de maquillaje no necesitas ponerte sombras No es que necesitas ponerte Puedes ponerte uno rosado si quieres, pero no es que es necesario Exacto Yo le puse un poquito de esta sombra rosadita Que es un poquito una sombra así como pastelita Pero mate Pero mate ¿Verdad? Porque estamos con resaca No queremos avivar la mirada de resaca Si no Mira con este tonito de aquí ¿Esto también se podría utilizar como maquillaje de playa, playero? Sí, pero con un delineador a prueba de agua Recuerda que estamos en la playa y hay mucha humedad El sol suda, te metes a la piscina, te metes al mar Claro, sí El apropiado para el sitio donde está en este caso Que es la playa Ponemos rímel arriba y abajo Luego vamos a poner Vamos a sellar, ¿no? Eso sellamos ya con polvo Con polvo ¿El blush de qué color lo recomiendas? Tiene que ser súper natural Súper natural Yo he cogido precisamente un color un poquito naranja Ya O sea, podría ser entre estos Una tonalidad naranja sin brillo Entre estos tonos Sí Para que ustedes más o menos reen Este es el polvo que estoy sellando Uy, yo me lo robé Sí Para enseñarlo, perdón Exacto Este de aquí es un tonito un poquito naranja Pero a la vez se ve súper natural Entonces le vamos a poner el blush Sin tratar de aplicar demasiado para que no se vea recargado Exacto Entonces ahí está Usted también ya sabe cómo hacer y cómo aplicar el maquillaje resaca Para que usted se vea de la forma más natural Para que se vea bien Se vea lo sanita y saludable Después de haber tenido una mala noche Como la mayoría tenemos en estas festividades Así que muchísimas gracias Y el gloss Carolina Bueno, y el gloss tiene que ser de color Un gloss normalmente es algo súper natural Que sea sutil O algo rosadito, bajito O también algo nude Que se está usando mucho ahorita Ajá Perfecto Muchísimas gracias Carolina Porque ahora sí también le ha dado tips Para que usted pueda aplicar en su rostro Para hacer el maquillaje resaca Los datos de Carolina Están en el Twitter oficial del Club de la Mañana Que es rts-elclubese Usted aprendió algo como el día de hoy Maquillaje resaca Lo pondré en práctica Algunas veces Cuando toca levantarse Y salir corriendo Pero muchísimas gracias Muy bonito Gracias por la invitación Así que Les dejamos los datos en el Twitter oficial Y ahora sí nos vamos con Doña Sari ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!